La reducción en los tiempos de espera para un examen y, por ende, un diagnóstico oportuno es lo que permitirá a las mujeres de la comuna la puesta en funcionamiento de un nuevo ecógrafo en el Centro de Salud Familiar Magisterio, en el sector surponiente de Talca. El equipamiento fue inaugurado en una ceremonia en el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, que estuvo encabezado por el alcalde de Talca y el director del Servicio de Salud del Maule. Una gran noticia, esto se entregó durante el mes de noviembre, este ecógrafo nos va a permitir realizar alrededor de 1.300 exámenes al año y esto, si bien es complemento al mamógrafo que ya teníamos nosotros en nuestras dependencias de la Villa Magisterio, también permitirá realizar otro tipo de exámenes que van a ir en beneficio de toda nuestra comunidad, no solamente vecinos del sector surponiente, sino que vecinos de la comuna de Talca en su conjunto. Cabe señalar que con el objetivo de innovar y dar mayor resolutividad a la comuna, en diciembre de 2021, por medio de los recursos entregados por el Servicio de Salud del Maule, se adquirió un ecógrafo con la implementación necesaria para la toma de ecotomografías mamarias, imágenes complementarias a la mamografía y que son un gran apoyo para la pesquisa precoz y oportuna del cáncer de mama. Estamos muy contentos, muy conformes de trabajar de la mano del Ministerio de Salud, estos son fondos sectoriales, agradecer también y seguir en esa misma senda. Yo creo que todos estos equipamientos van en beneficio de nuestra mujer y también de toda nuestra comunidad. En concreto se espera alcanzar las 1.350 ecotomografías mamarias al año, focalizadas principalmente en mujeres de 50 a 69 años, mujeres de otras edades que requieran inicio de terapia de reemplazo hormonal y mujeres menores de 35 años que se sospeche de patología mamaria benigna. Es importante mencionar además que durante el mes de abril, el mamógrafo ampliará su cobertura horaria de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Gracias.